Hoy en Noticias de la Mañana, en nuestro segmento de salud, hablaremos sobre las diferencias entre manga gástrica y balón gástrico. Parecen lo mismo, pero son diferentes. Nuestro invitado nos hablará al respecto sobre sus procedimientos y para quién va dirigida cada intervención. En nuestro segmento de información útil, hablaremos sobre la facturación electrónica. ¿Cuáles son los pasos a seguir para emitirla? ¿Cómo puedo tramitar mi firma electrónica? Hoy un experto despejará todas nuestras dudas al respecto. En nuestro segmento espiritual, hablaremos sobre la soberbia. ¿Cómo sobrellevarla en un mundo lleno de injusticias? El pastor José Rincón nos dirá qué hacer cuando las batallas son entregadas a los mejores soldados, pero esos soldados no aceptan lidiar con esas batallas. Y en nuestro segmento de cocina, regresa el chef Christian Suzuki, con sus conocimientos culinarios renovados desde Brasil. Y nos prepara un plato delicioso, ideal para degustar junto a toda la familia. Información, entretenimiento y contenido de valor, sólo aquí en Noticias de la Mañana. Bienvenidos. Muy bien, estamos de regreso con más de nuestro programa. Y tú, ¿ya estás listo para renovar su afiliación de Super Maxi y ganar una experiencia soñada? Semana de Shopping en Nueva York. Viaje a las auroras boreales. Entrada a un evento deportivo. Viaje a un concierto, festival, musical o cinco años de compras en Super Maxi gratis. ¿Cómo lo hace? Facilito, escanea el código QR que está en pantalla, actualice sus datos y está ya participando. Y también puedes hacerlo en www.supermaxi.com hasta el 28 de febrero. Super Maxi, el placer de comprar. Vamos a seguir con más de nuestro programa con Rosita y con Gaby. Muy buenos días, chicas. Gracias, buenos días, nena. Hoy aquí en este segmento que se ha convertido en el más de las amas de casa. Sí, claro. Claro que sí, ya sabe. Le hemos denominado este rinconcito informativo de Rosita. Qué linda. ¿Cómo estás? De Rosita Elena. ¿Cómo estás, Rosita? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, mi querida Gaby, amigos televidentes. Muy buenos días. Bendecida semana para todos, aunque hemos tenido cosas negativas durante todo el fin de semana. que asaltos, muertes violentas, asesinaron lamentablemente a un candidato alcalde de Salinas cuando él estaba en plena caravana. También pues lamentablemente murió, lo asesinaron a un agente de tránsito en el norte de Guayaquil. Le dieron disparos en la cabeza, lo mataron directamente, fue una cosa de terror. También ha habido asaltos en un supermercado en el noroeste de Guayaquil. Un asalto dentro de un gimnasio. O sea, cosas que ni siquiera, o sea, y para contarte también el caso también del policía, ¿te acuerdas? Sí. Perdón, ese es otro, ese es otro caso. Pero el caso de esta persona que en un hospital de Guayaquil. Que le dio una clínica privada, que lo intentaron matar por dos ocasiones, lamentablemente en esta oportunidad, ya dieron con él, lo ubicaron... A su esposa. A su esposa en Sabanilla, acuérdate que ahí fue en Pedro Carbo, mataron a él, a su esposa y al chofer. O sea, dieron con él y mira tú que previo a esto ya había ocurrido un antecedente hace 15 días atrás, donde lo estaban buscando y no lograron asesinarlo. Mataron más bien a otra persona, a un trabajador que estaba por la zona y luego fueron, lo buscaron al hospital como cinco días después, intentaron asesinarlo también. No lograron, mataron a otra persona ahí que era uno de los custodios y bueno, finalmente lo terminaron asesinando. Oye, súper duro todo lo que está pasando en nuestro país, como siempre, solamente nos queda encomendarnos a Dios. No tenemos de otra, no tenemos otra posibilidad. Ahora ni siquiera en los gimnasios podemos estar tranquilos, en ninguna parte no se puede estar tranquilo. Lamentamos las pérdidas, mandamos un cariño afectuoso a todos los familiares que han perdido este fin de semana a alguien importante dentro de su familia. Sea que tengas antecedentes delictivos, sea que no, es una pérdida para un ser humano y una madre está llorando, un hijo también está llorando, una esposa y toda una familia. Pero las cosas están duras en Esmeraldas. Lo que tú dices también, en Esmeraldas y también en todas las playas, porque en cualquier lado yo he escuchado que roban. No solo en los hoteles, ni en los locales, sino también en una playa, esta es en una playa de Santa Elena, tengo entendido, San Lorenzo de Santa Elena. Porque hay en Esmeraldas y también hay San Lorenzo de Santa Elena. Así es. Esta es de Santa Elena. Esta aquí es en Sanlín, perdón, en Esmeraldas. No, tenemos entendido que es en Santa Elena de acuerdo a los reportes que nosotros tenemos acá. El productor, bueno. Bueno, incluso a ese le mandaron a una amiga mía y también fue en San Lorenzo de Santa Elena. Bueno, mira, sí es en Santa Elena, confirmado lo que estoy diciendo en Santa Elena. Mira tú la situación tan terrible que ocurrió. Estoy sorprendida. Vienen sujetos armados con armas de fuego. Ellos están tomando sol, mi querida Gaby, están tranquilos, descansando en un lugar apartado, relajado. Que tú dices, no me va a pasar absolutamente nada porque estoy en la playa. Me parece, sabes que a mí me parece ya el colmo de la exageración. Cuando una persona, ¿qué piensa uno? Que le van a robar en el oscurito, donde está más oscuro, donde está la calle que no está transitada. Pero en pleno sol, en plena playa, cuando estás con tu familia, ¿a dónde estamos llegando? Los niveles de inseguridad son increíbles. Ya no podemos estar, o sea, tranquilos. Ni siquiera nuestros hijos, porque cuando llegamos a la playa nuestros hijos lo que queremos es diversión, entretenimiento, descanso. Pero imagínate, todas esas personas ahí robadas. Lamentablemente, sí. Gracias a Dios, no hubo un disparo, no hubo un golpe, pero es lo que está pasando. Ahora no podemos estar tranquilos ni siquiera en nuestras propias playas, que somos los balnearios más hermosos del mundo. Pero con una inseguridad terrible. ¿Hasta cuándo es la pregunta? Ya no sabemos ni qué hacer, porque los niños no pasan en el parque como estaban antes. Ya no pueden ir tampoco a caminar por el barrio. Tienen que encerrarse en las casas. Y nosotros, que los fines de semana esperamos con ansia en esta temporada playera para ir a divertirnos a cualquier balneario del país, que ya no podemos tampoco hacerlo, porque vamos a estar atemorizados. Mira tú, ¿quién imaginaría que en la playa, que es un lugar abierto, donde hay tantas personas que están disfrutando, van a ir delincuentes fuertemente armados a apuntar con los revólveres en la cabeza a los turistas? O sea, ¿qué situación estamos viviendo y qué están haciendo también en esos cantones para evitar tanta inseguridad? Porque así nadie va a querer viajar y esto va a ser en perjuicio de los mismos turistas. Mira tú, que la Cámara de Turismo a nivel nacional ha dicho que han tenido cuantiosas pérdidas. Primero por el tema de la pandemia, ya tres años. Ahora también por el tema de la inseguridad. Pero no contaban con que incluso en la playa, ahí en la playa, en un lugar abierto, delante de tanta gente, ahí iban a robar. Pues eso está pasando. No podemos ir tranquilos con la familia a disfrutar. Los padres de familia tampoco pueden estar con sus niños. Ahí habían criaturas, mi querida Gaby. Criaturas inocentes, asustadas, viendo semejante panorama de terror que vivimos. No sé hasta cuándo vamos a estar así. Y ¿sabes qué, Rosita? Es lamentable porque el ojo crítico es que somos un país de alto riesgo. Es una realidad y es lamentable poderlo decir, pero es real. De alto riesgo para las personas que vienen afuera. Antes de decir Ecuador decían qué rica su gastronomía, qué maravillosas que son sus playas, qué maravillosa su sierra, su oriente, sus islas Galápagos. Pero no estamos lamentablemente en ese momento como para ser ese país de cinco estrellas en decir, vengan ustedes acá, van a poder disfrutar y nadie les va a robar. Los niveles de inseguridad están bajos. No, lamentablemente no es así. Y afecta la economía de un país, por supuesto que afecta. Afecta el turismo, está afectando de entrada y de salida. Porque yo, yo no me iría a un país donde están pasando estas cosas. Donde yo sé que en cualquier momento no solamente me pueden robar, sino que puedo perder hasta mi vida. Porque es lo que está pasando. No te irías. Y la gente que está en el exterior, que en algún momento quiere regresar, dice, ya no puedo regresar a mi país. Al país donde nací, donde tengo a mi familia. No lo puedo hacer. Y miran con tanto dolor y le dicen a sus familiares, por favor, vente acá a vivir conmigo. Eso, ¿a quién no le ha pasado? O sea, una situación de terror. Y bueno, no solo esta cuestión de que los turistas, la gente, o sea, hay hasta secuestros. Te voy a contar, mi querida Gaby, lo que ocurrió en el norte de Guayaquil en esta semana, que ha sido violento. Mira tú lo que ocurrió. Esto fue en Alborada, al norte de Guayaquil. Este señor, que está vestido de policía, mi querida Gaby, porque no es policía, está ahí, que dice que es un operativo de control, le pide los papeles. Y mira tú, de ese carro se bajan como seis sujetos. Pero no lograron secuestrarlo. Lo amedrentan a él, no. Lo amedrentan a él, amedrentan a la persona que estaba al lado. Mira tú, ya viene el forcejeo, cómo lo alan de izquierda a derecha, lo suben, lo bajan, y el señor pone resistencia. Gracias a Dios no le dieron un tiro. Hay dos imágenes, no sé si mi querido productor tenga esas dos imágenes, pero del otro lado se ve también. Ah, ya, perfecto, tenemos también las dos graficaciones. ¿Qué pasaba del otro lado, Rosita? Del otro lado se va a ver al copiloto, que también lo agarran. Pero mira tú, primero está aquí, Mario la deja un buen tiempo, para que ustedes puedan observar, amigos televidentes, cómo lo arrastran a este hombre, al conductor, le sacan la camisa, lo tiran al piso, le empiezan a golpear, le dan y le dan un cachazo, le dan puñete. Ahí viene la policía. Llegó, gracias a Dios. Un instante llega la Policía Nacional, empieza a disparar, se van en el carro, unos delincuentes se van en el carro. Eran dos carros. Otros delincuentes se van a pie, pero no lograron detener solo a uno, según el reporte policial. Ahí está la otra cámara, mi querida Gaby, mira tú. Mira, ahí se va a ver a los ciudadanos. Oye, y esto en una ciudadela, por lo que estoy viendo, donde pueden haber niños, lamentablemente es lo que está pasando, y una bala perdida, Dios no hubiera permitido. Ojo, pero el señor que quería secuestrar, tiene que poner, mira está la placa, tiene que poner denuncia y cuidarse, porque va a pasar lo mismo con el otro señor. Donde no lo encuentran hoy, lo encuentran mañana. Mira, mi querida Gaby, ahí está la otra imagen donde se ve, ahí primero, ese es el mismo ciudadano, la otra toma, pero ya vas a ver a la otra persona, al copiloto, que lo agarran ahí, mira tú, también lo agarran, lo cogen, él también pone resistencia. Mira tú, ponen resistencia, no lo logran coger, no lo logran meter en ese carro que tú ves ahí de color gris, porque llegó la policía. Oye, ese carro tiene una calcamonía de, bueno, pues parecería que de la policía, y ¿sabes qué? Yo ayer conversaba de este caso con un grupo de amigos y yo decía, pero ¿cómo hacen para estar con el uniforme tal cual? Sí, igualito. Tal cual, me dicen que lamentablemente estos uniformes son de libre comercio. Eso, no hay control, Gaby. Exactamente, desde ahí radica. Si es de libre comercio, ¿qué pasa? Que mañana el ladrón, el señor de sus mañas va, lo quiere comprar, lo compra, se disfraza de policía y uno que piensa, Ah, yo le abro la puerta al policía porque el policía es el que me va a cuidar, el que me va a proteger y estoy supuestamente tranquila y segura. Y de repente no, no era el policía. Pero ahí es donde yo digo, ¿por qué no se crea, por qué no se crea un lugar para que solamente de eso, de varios, salgan los uniformes de, en este caso, las instituciones policiales? Porque si no, uno nunca sabe a quién se va a encontrar. Exacto, y ¿sabes qué? Lo que tú dices es tan importante, mi querida Gaby, e incluso el año pasado, me acuerdo, un reportaje que nosotros hicimos aquí en RTS donde lamentablemente se ve, dizque, un operativo... Ahí están que te enfocan a ti. Ajá, sí, sí, no importa. No importa, bueno, pero me están escuchando. Esa que es bonita, Rosita, igual que tú. Bueno, la cuestión es que hubo un operativo policial, van incluso, ¿qué dizque? Con fiscales, con policías. Y es mentira. Que tienen todo ahí, todo. Oye, van a esa vivienda y era para robar, para robar lo que había ahí. Se llevaron joyas y demás cosas y ellos creían que era un operativo de control. O sea, imagínate tú, o sea, corres riesgo hasta en tu propia casa porque no se sabe qué es lo que está pasando. ¿Cómo esta gente logra tener tan fácilmente uniformes de la Policía Nacional? Porque se compra de libre. Uniformes de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Claro. Por todos lados está esto. Sin embargo, ya se sabe, esto no es nuevo, esto es viejo. Todo el mundo sabe dónde venden estos uniformes y cuál es el control que se está realizando por parte de las autoridades para evitar que esto se expenda de una manera tan fácil y ellos puedan obtener... Oye, si ha sabido hasta con carros que se ven ahí, carros con la policía. Ahora, mira estos dos ciudadanos que semejante dicen que era un empresario, esta persona de aquí, el conductor. O sea, imagínate tú el trauma psicológico que les queda porque vas a estar traumado porque dicen, Dios mío, esta gente... ¿Cuándo me vuelve a pasar? No va a pasar lo mismo. Entonces, ellos, ¿qué es lo que piden? Resguardo policial en muchísimos casos. En otros casos dicen, no quiero poner la denuncia porque algo malo me va a ocurrir. Y sabes que yo conversaba, y eso lo comentaba también en la noticia en la comunidad en días pasados, con un penalista que yo le decía, pero Dios mío, la gente no quiere poner la denuncia porque tiene miedo, pues miedo a que lo maten o que le hagan algo. Y él dice que lo que pasa es que nosotros estamos desinformados, que uno puede ir a la fiscalía y decir, ¿sabe qué? Yo no le voy a dar mis datos personales en lo que tiene que ver a la dirección donde vivo. Yo le voy a dar solo mi correo electrónico, por favor póngalo aparte. O sea, no hacerlo público. Usted me escribe y cualquier cosa yo puedo ayudarlo, pero de esa manera únicamente para salvaguardar mi vida. Y eso se puede hacer, lo que pasa es que no tenemos conocimiento. Bueno, supongo yo que el señor que querían secuestrar debe tener su posición económica y díganse que a estas personas las empiezan a seguir y uno ni siquiera se da cuenta. Empiezan a seguir a sus familiares, sus horas de entrada, sus horas de salida, quiénes son sus custodios, en qué colegio van sus hijos, por eso, por favor. Es tan importante la privacidad en todo el sentido de la palabra. Que ustedes, lo que subimos a redes, por ejemplo, yo a mí que me encanta, soy instagramera al máximo. Pero, por ejemplo, yo lo pongo donde vivo, donde la gente sabe que mi negocio queda en la Kennedy Norte, antes sí ponía, ya luego ya me fui de allá, pero no pongo en qué colegio están mis hijos, ni a dónde salgo, a dónde vengo. Intento la mayoría de veces, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, de no coger las mismas rutas. Porque en ese momento es cuando ya te tienen como identificado. Eso dicen los expertos en seguridad. Claro que sí. Y los expertos en seguridad también aclaran que, por favor, o sea, si estamos subiendo algo a las redes sociales, que lo subamos después. Lo subamos posterior, no en ese instante. En ese instante estoy en una fiestita tal y cual. No, tú lo puedes subir ya cuando llegas a tu casa, en la noche, al día siguiente. Yo hago eso, aunque no parezca. No, en ese instante. No, no te creo. Yo, aunque no, créanme. Yo creo, en serio. En serio. Aunque no parezca, yo hago eso. Aquí estoy, que sí que no me ve la pelucaría, mire que estoy en JP Burger. O sea, tengo que, de una u otra manera, cuidarme también. Pero, por favor, los niveles de delincuencia están realmente alarmantes y terribles. Tenemos que seguir cuidando y, como siempre, hablar con nuestros hijos en todo el sentido. Si te llegas a pasar tal cosa, si vas en tu empresa escolar tal otra, por favor, tírate el piso. Cuidado con las balas. Es lo único que podemos decirle a nuestros hijos. Y algo ya para terminar también, acuérdense que están las famosas llamadas de los extorsionadores que te empiezan a atormentar vía telefónica. Simplemente no contestes números telefónicos desconocidos o bájate una aplicación de celular. Esta recomendación es dada también por los expertos en seguridad para evitar ser víctimas de estos extorsionadores. Con todas estas recomendaciones y mensajes le damos paso a nuestro querido compañero José Lujarero. Todo el día a él le arde y le pica. Ah. Sí, sí. ¿Por qué? Porque estuvo el fin de semana en la playa. Ah, ya. No gritó mucho. Ya, a ver. Yo todavía ando... Amigo. Es correcto. Claro que sí. Muy buenos días, chicas. Muy buenos días, chicos. Todos ustedes y a la gran teleaudiencia que nos sigue aquí a través de Noticias de la Mañana. 9 y 56. Señoras y señoras, tengo una recomendación importante. Sientes molestias en la garganta, te arde o te pica. Para esas molestias te traigo glurante. Un caramelo con ingredientes milenarios que te ayudan a calmar tu garganta. Calma tu garganta rápidamente con sus dos sabores. Jengibre y Hidera Elix. Ya sabes, prueba de glurante en sus dos sabores. Jengibre y Hidera Elix en su práctico empaca el sachet con cuatro carameros. Gloranta, alivia rápido tu garganta. Le sigo cantando y cantando le voy a dar paso a mi querido amigo. Aquí está Isaac Delgado para todos ustedes en Noticias de la Mañana. Adelante, Isaaccito. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido amigo! ¡Les rubio Anébalo! ¡Hoy! Mira, estamos pelucheados el día de hoy. ¡Antes de cuentas! ¡Bienvenido! ¡Tos mi amigo Suzuki! ¡Qué gusto iniciar esta semana contigo hermano! ¡Qué bonito! ¿Sabes que nosotros estábamos viendo todos tus reportajes desde Brasil, Sao Paulo, todos esos datos que nos dabas estando en el mercado. Pues sí trajiste cositas allá para acá, ¿no? ¿Verdad? Sí, claro que sí. ¡Ah! ¡Exensiva! ¡Que sí me suena! ¡Oye, bienvenido! ¡Qué gusto tenerte acá nuevamente! La pasaste espectacular por allá, ¿no? Muy bien. La pasé bastante con mi familia, con mi familia. Sí, muy importante. La mayor parte del viaje fueron 32 días aproximadamente. Pasé 25 con mi papá. ¡Ah! ¡Cosa difícil! Por ahí me dice la vocecita de la conciencia que pasaste esos últimos días parreando, ¿verdad? Bajo menos, así es. Se puede decir que sí. Bueno, pasé en Sao Paulo que es una ciudad muy grande y hay bastantes cosas por hacer. Y bastantes también garotillas. ¡Ah! ¡Che, que también! Ya no quería regresar con la garota, pero bueno. Uno tiene que andar así, así uno tiene que andar. Claro, cuando uno está comprometido o cuando están comprometidos porque yo no estoy comprometido ¡Ah! Sí, tiene que ir así. Exactamente. Cuando uno ya tiene... está soltero, puede ver. Entonces uno tiene que andar así. Bueno, el día de hoy, señoras y señores, vamos a preparar un plato espectacular. Lo anuncié al inicio. Un plato sorpresa de nuestro amigo Suzuki. Cuéntanos. Hoy preparamos... Cochiña de frango. Frango es pollo en portugués. ¡Ah! Mira, cochiña de... Cochiña de frango. Cochiña de frango. Así es. ¿Qué es ese nombre? Cochiña, ¿qué es? La cocha en portugués es el muslo del pollo. El muslo del pollo. Entonces cochiña es muslito. Muslito de pollo. Exactamente. Hoy aprendimos algo nuevo en casa. Ojalá le son los ingredientes a mí, va acá. Bueno, los ingredientes que tenemos son huevo, apanadura, pollo, ya de... Es desmenuzado. Es desmenuzado, exactamente. Estamos buscando la palabra. El perejil. Es que como viene vacío, entonces el portugués se le quedó ahí. El portugués se le quedó. Me estoy trabando con muchas palabras. Harina. Tenemos caldo de pollo. ¡Qué rico! Ya la papa majada. Ahí está. Y aquí el aceite con... Achote con un poco de mantequilla para hacer el refrito con el pollo. Perfecto. Y todo esto vamos a hacer una conjunción de todo y va a quedar espectacular. El primer paso vamos a meter... El primer paso vamos a hacer la masa porque tiene masa y relleno. Ok. Entonces la masa, ya tenemos la papa cocinada, ya la majamos y aquí le vamos a agregar un poco de harina. ¿Y la harina puede ser harina de trigo, harina de maíz? Harina de trigo. Harina de trigo. Harina de trigo. Más o menos 50-50 en cuanto a proporción. Ah, ya. Y le vamos a echar el caldo de pollo. ¿Hay diferencia entre usar harina y usar maicena? Sí. ¿Cuál es la diferencia? La maicena... Es una ignorancia, estoy preguntando. Si vas a utilizar maicena es muy probable que se te quede todo más aguado, la masa. Ok. Entonces para eso es mejor la harina para ciertas cosas. Ahora, hay recetas que sí te piden maicena, pero es debido a la contextura de lo que vas a hacer. Ah, ya. Entonces acá es preferible la harina. Tiene que ser harina. Nada de lo que... Tenemos la papa, la harina y el caldo de pollo. Todo eso lo mezclamos bien y esto tiene que formar una masa la cual después vamos a pasar al mesón y a amasar. Entonces mientras mezclamos eso y se cocina un poquito... Pero eso tiene que ser como una especie de puré o aguadilla. Una especie de masa. Entonces aquí vamos... Duro tiene que estar. Duro, exactamente. Aquí vamos tanteando. Si ya le falta... Si ves que está muy aguado, le echamos más harina. Ah, ya. Dependiendo entonces de cómo... La cuestión es que tiene que llegar una masa para poderlo manipular. Para poderlo manipular, efectivamente. Ah, ok. Una masa como pan. Cuando tú ves que amasan, queda la masa bien lisa, bien bonita. Ese tipo de textura o con textura es la que debe quedar esta masa para la cochin. Sí, belleza. Oye, ¿y esta receta de dónde herida, de dónde viene? Bueno, no te puedo decir históricamente de dónde viene, pero es brasileira. Es muy... Es que ahí quería llegar. Muy típico. ¿Trajiste recetas de allá para acá? Por supuesto, varias recetas brasileras voy a hacer a lo largo de mis apariciones. ¡Qué belleza! Hasta que se aburran. Y eso es lo importante. Y eso espero, que traigas más recetas de allá para acá. Porque imagínate que el ama de casa ya viene el esposo, se presenta y le dice mi amorcine, te preparé esta comidinha bien riquiña desde Brasil porque nuestro amigo Susuque nos enseñó. ¿Te imaginas eso? Pero tiene que parecer como garota. Imagina ahí. Para que sea completo. Oye, ¿no? No, por favor. Y todo eso lo aprendió aquí en Noticias de la Mañana. Espectacular, amigo. Mientras nosotros estamos aquí, me informa, por favor, nos vamos con mi querida y estimada María del Rosario. Ustedes sí le igual a la nena porque tiene más recomendaciones. Le ponemos stop aquí. Pero ya regresamos con más de la nena. Nena, cuéntanos que nos traje el día de él. Buenos días. Good morning. Seguimos con más, mi querido Isaac, con muy buenas noticias porque ahora puedes renovar tu afiliación Super Maxi y ganar una experiencia soñada. Escanea el código QR que está en pantalla, actualiza tus datos y listo, ya estás participando. Además, con la renovación refuerza la protección de tus datos personales y mantiene su precio de afiliado. Cupones personalizados, descuentos, promociones y cadena de beneficios. También puedes renovar en www.supermaxi.com hasta el 28 de febrero. Super Maxi, el placer de comprar. Me encanta. Vámonos a la pausa comercial y enseguida venimos con más de nuestro programa. Muy bien, seguimos con más de nuestro programa y estoy con Anilier. ¿Dije bien? Por supuesto, eso. Bienvenido y nos viene a contar esta maravilla. No sé si a usted le pasa que de repente no somos expertas planchando porque uno plancha de un lado y por el otro lado se va arrugando. Pero esto es una maravilla porque inclusive es hasta de vapor, ¿verdad? Por supuesto. No solamente que no sepamos, sino que sabemos planchar. La cuestión es que con este hermoso Steam Iron que el día de hoy promo te voy a traer para ustedes. Nosotros vamos a agarrarnos, nena, de que a veces tenemos cables y queremos planchar de alguna manera, darle la vuelta a lo que es la camisita porque no nos ubicamos, estamos en el mesón o estamos de apuro con los niños para el colegio. Correcto. Con este Iron usted lo puede hacer porque tiene una base hermosa con la que usted simplemente la carga dos minutos, nena, está cargada. Ah, ok. Dos minutos y tiene para poder planchar lo que son de 10 a 15 minutos cualquier prenda que usted desee. Ubicarla donde usted si está en apuro y lo quiere planchar en lo que es su camita, en la sala, en la mesa, en el comedor. porque usted tiene que estar cuidando a los niños, tiene que estar pendiente de los niños y no tiene cerca un toma corriente y ya con eso es la solución. Claro, o sea, bueno, yo me une al equipo, nena, de los hombres que nos gusta planchar y yo me vuelvo un 8. Si yo tengo cables, le paso por encima, me le monto y no voy a poder. Me enredo. Con esta plancha nos vamos a ahorrar todo eso. Lo mejor de todo, te cuento, nena, que tiene un sistema seguro. Si usted deja lo que es este Steam Iron encima de su ropa a los 30 segundos se apaga automáticamente. no se quema. Para nada, nos va a evitar obviamente que se nos olvide por estar con los huevos en la casa por un lado y para el otro. Con este Steam Iron usted también se ahorra eso. También tiene el seguro, no sé si te ha pasado, nena, de que estamos planchando esa ropita y empieza a pasar el goteo. Se nos escapa. Claro, por supuesto. Se moja y se queda la mancha del agua ahí. Nos manchamos, no tenemos ese problema que se nos mancha lo que es la ropa. Entonces, con el Steam Iron viene con el sistema seguro para que usted obviamente a lo que le dé el vapor a la ropa y quiera planchar esas arruguitas no tenga ningún problema y hasta no tenga ninguna fuga de goteo. Ok, ¿cuánto tiempo tiene que estar conectada? Dos minutos te digo. O sea, la plancha obviamente en la base, tú la colocas en la base y en los dos minutos ya está completamente caliente para que usted tenga un promedio de 10 a 15 minutos con el que usted pueda planchar lo que desee. Ok, pero si la dejo más tiempo ¿tengo más chance de poder planchar más? No, son los 15 minutos más o menos de permanencia que usted tiene con la plancha. 15 minutos, imagínate en 15 minutos planchamos lo que nosotros queramos todo lo que nosotros deseemos. Y si no la volvemos a hacer repetir el procedimiento y esto. Mientras nosotros estamos volteando lo que es la ropita cambiando lo que es de repente si ya no ya planchamos la camisa y queremos planchar ahora lo que es el pantalón simplemente la dejamos en la base puesta un ratito y ya se sigue calentando mientras nosotros obviamente estamos cambiando la prenda que necesitamos. ¿Tiene garantía, verdad? Por supuesto, viene con la garantía de la casa nosotros le damos con 6 meses de garantía para que la puedan utilizar. Te cuento también nena que lo mejor de esta plancha es que tiene este metro y medio de cable, dos metros para que usted te repito, la pueda utilizar donde sea. Si usted también quiere irse de viaje y llevarse la cómoda, ¿qué más? Te ahorra espacio y te ahorra lo que es obviamente la económica. Ajá, porque ni siquiera es que pesa mucho, es muy liviana, así que la puedes usar sin ningún tipo de problema. Así es, la base... Entonces la base de cerámica, imagínate, ¿qué es lo que hace la base de cerámica? Que ayuda a que toda la base de la plancha caliente en general, no solamente el punto céntrico que es lo que hacen las planchas convencionales, sino que toda la base de la plancha. Pero a veces entre botón y botón es importante también manejar el tema de la punta porque uno tiene que dejarlo bien bonito, exacto. O los pantalones, los jeans que se nos complica aquí la parte del medio también. Y aquí tenemos igual todas las opciones que tiene como es el steam, que es el spray de agua para que de repente uno se le dé a tener un atomizador, así mismo si necesitas puede ser utilizado, ¿no? Exacto, tiene la regulación para poder ver el vapor, depende del tipo de tela con la que tú vayas a planchar. Así es, la base para... Te cuento mi nena, la base también tiene un tipo de segura en caso de que tengamos los niños en la casa y queramos tener cuidado de que no vayan a poner la plancha, que no la vayan a querer colocar cuando no estemos. Tiene estas dos banditas aquí a los lados que evita que coloquen la plancha para los pequeños de la casa. Esto es un sistema de seguridad, simplemente tú mueves la base al otro lado y ya automáticamente se desbloquea y puedes calentarla en el momento en que tú lo necesitas. Perfecto, entonces, ¿tienes promoción? Cuéntanos, cuéntanos. Cuéntanos, no hay noticias. ¿Qué promoción nunca viene con las manos vacías? Para las primeras 15 personas ¿te parecen que nos están viendo el día de hoy? Perfecto. A las primeras 15 personas que se comuniquen con nosotros a los números que están en pantalla, 099-1014-500-025-1140 se van a llevar nuestra hermosa Steam Iron con el 50% de descuento. Lo mejor, nena, te cuento que las entregas son a nivel nacional, pueden comunicarse que el asesor les va a entender e incluso, les cuento, querida nena, que también pueden realizar el pago con cualquier método y tarjetas de crédito para que tengan el beneficio de los 3 y 6 meses sin interés. Perfecto, entonces, ya está todo dicho. Este se convertirá en su mejor aliada a la hora de planchar porque hay que reconocer que no soy experta planchando, pero obviamente, teniendo una muy buena plancha a la mano, se va a hacer mucho más fácil y seguro el tema del planchado. Así es, mi querida nena. Nos vemos en una próxima oportunidad y usted, cuénteme, ¿ha escuchado hablar del balón gástrico? ¿Le gustaría ponerse el balón gástrico? ¿Cuáles son las personas que las pueden utilizar? ¿Cuáles no? Bueno, todo eso y mucho más lo vamos a abordar ahora mismo con José Luis y con Emiliana. Gracias por el paso, mi querida nena. Aquí estoy junto a Emiliana Valdés con el doctor Marcos Molina. Viene de los Estados Unidos. Vivió mucho tiempo por allá, casi 18 años. Estudió por allá, trabajó también por allá y ahora está acá para hablarnos del balón gástrico. Mi querido doctor, mi querida Emilianita, muy buenos días. Hola, hola, ¿cómo está? Doctor, buenos días. Muchísimas gracias por tenerme en su programa. Estoy muy contento. Bueno, les traigo el método, el dispositivo más revolucionario que hay actualmente en el país que se llama el balón gástrico digerible Alurion. es la única marca que existe que es que no necesita endoscopía ni cirugía ni anestesia para ser colocado y obviamente estamos peleando contra un el mal este de la obesidad. La obesidad es la pandemia de la obesidad y por decirlo es 6 de cada 10 personas sufren de sobrepeso y obesidad. Entonces es algo que tenemos que combatir. Hay métodos ahora hay la manga gástrica y la cirugía bariátrica, ¿verdad? Que también la hago pero también está los métodos que no son que no son tan invasivos y que pueden ayudar a ciertas personas que cumplen con ciertos criterios a bajar de peso. Claro, es que es un problema ya no lo podemos llamar tanto estético sino más en de salud como usted lo dice el tema de la obesidad. Pero doctor, exactamente porque como yo hay mucha confusión y sé que muchas personas también pueden tenerla, ¿cuál es la diferencia del bypass de la manga gástrica y en este caso pues el balón gástrico que es lo que estamos hablando? Bueno, el balón gástrico es un método restrictivo que no es invasivo porque no hay una cirugía de por medio y la manga gástrica y el bypass son cirugías una es restrictiva y la otra es restrictiva y una cirugía que nos hace un cierto tipo de malnutrición para ayudarnos a bajar de peso. ¿Verdad? Son cirugías mucho diferentes son... ¿Más riesgosas? ¿La del bypass y la de la manga? Yo creo que el riesgo toda la cirugía tiene un riesgo y aquí lo importante es que a veces el riesgo de no operarse es mayor y mantenerse con las enfermedades que están asociadas a la obesidad que son la diabetes la hipertensión los problemas que todas estas enfermedades te llevan que son los problemas cardiovasculares y la muerte temprana que es lo más lo que tenemos que evitar ¿Verdad? Bueno, mi querido Sachito tiene una pregunta para seguir después revisando todo lo que nos ha traído acá el doctor y Sachin hasta el fin Venga el doctor Molina por visitarnos el día de hoy Siempre existen diferentes tipos de consecuencias ¿No? Ahora yo quiero hacer una pregunta porque se dice por ahí que cuando uno se hace ese tipo de intervenciones ¿No? Lo que tiene que ver con el balón gástrico hay complicaciones Uno dice que tiene que tener mucho cuidado que no puede dormir boca abajo porque se puede reventar que si se lo hace un hombre no puede jugar fútbol porque por lo general siempre cuando uno juega fútbol el balón le puede pegar un pelotazo en el abdomen y se puede reventar ¿Son ciertos o son mitos de este tipo de pensamientos que se suelen soltar por ahí? Buenos días Bueno, no son mitos son mitos el balón obviamente bajo las fuerzas normales no se va a reventar y si se reventaran no pasaría absolutamente nada porque lo que hay adentro es agua el balón está hecho para perforarse a los tres meses y medio a autoperforarse con los ácidos gástricos y liberar esta agua que está dentro pero no no habría ningún ningún problema es más la gente comienza a hacer su actividad física a los tres días después de que pasa el momento el tiempo de acomodación Exacto entonces no hay no hay alguna consecuencia en cuanto a los líquidos gástricos en esta situación que puede existir alguna perforación porque automáticamente se revienta y no pasa absolutamente nada Así es Los jugos gástricos Esto es un proceso el balón dura tres meses y de esos jugos gástricos van comiéndose un mecanismo especial un mecanismo patentado por la marca Lurion que es la única marca registrada que tiene estudios científicos para el balón para el manejo del balón o sea que no si salen marcas por ahí no son las reales es el único en el mundo Oiga y si tienen alguna hernia tienen por acá o sea me imagino que se hace una evaluación antes del paciente para ver si existe la posibilidad o lo puede hacer cualquier persona no tiene ningún riesgo Primero tiene que ser puesto por un el balón tiene que ser puesto por un médico que esté certificado por el Lurion International como lo soy yo Aquí están escuchando los amigos en el switch que quieren mandarse a uno lo traigo una pastilla ¿es verdad? Bueno si es una pastilla es un método como una pastilla que uno que bajo el control de un médico certificado por la marca Lurion se puede la puede ingerir ¿verdad? y con un vaso de agua se toma una radiografía se comprueba se ve que está en el estómago se lo infla se lo llena con agua con 550 cc y el balón permanece en tu estómago ocupando un espacio aquí podemos ver el balón llena el estómago esto se llena hace como el efecto de llenura para que no puedas comer más te restringe la cantidad de comida que puedes comer doctor ¿y para qué personas usted diría que es recomendable este procedimiento? a ver primero ¿y para cuáles no también? claro bueno los que no pueden definitivamente aquellos que han tenido alguna cirugía gástrica como una manga gástrica un bypass ya no pudieran utilizar este mecanismo porque la anatomía ha cambiado no la vesícula está bien pero sí por eso es importante no simplemente comprar esto como si fuera un producto de una tienda tenemos que venir a la consulta médica es lo más importante que hay para nosotros poder analizar claro ahí prevenimos todas estas tragedias que pueden pasar ¿verdad? pero al darle la información al médico y conocer cuál es qué es lo que se ha hecho la historia médica llenar conversar con el paciente podemos determinar cuál es el mejor método quizás no es el balón quizás es la manga quizás es el bypass ¿cuántos kilos va a perder la persona? ¿cuántos kilos quiere perder? ¿es obeso o obeso o no es? en los obesos obesos se lo pone para bajar de peso para ayudarlo a tener menos riesgo cardiovascular en el super obesos ¿verdad? pero está destinado para un una un peso de un IMC un índice de masa corporal entre 27 y 32 aproximadamente entonces entrando en obesidad grado 1 y en sobrepeso que son los rangos que se manejan esto no es por peso porque la 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 el esto la obesidad se mide bajo un índice bajo diferentes medidas este del cuerpo y obviamente bajo los problemas médicos que tienen por eso es importante ir al especialista para que él decida qué es lo mejor para ti y lo que decía Emiliana ¿cuánto? el peso lo del peso podemos retomar doctor ¿cuánto peso o cuántos kilos va a perder la persona que utilice este procedimiento? aproximadamente entre 30 y 40 libras yo estaría diciendo obviamente siempre siguiendo el triángulo que yo les hablo a mis pacientes puedo hacerte la mejor manga el mejor poner el mejor balón pero si tú no estás en esta pirámide que tiene tres bases fundamentales que es la nutrición el acompañamiento nutricional que lo damos en mi hospital en San Marcos Medical Center somos el único centro bariátrico con todo en el país y si no tienes la nutrición de seis meses con el balón o doce meses con la manga el acompañamiento psicológico y la parte del y aumentamos la actividad física el deporte no se cumple el ciclo de es un complemento exacto tiene que ir con un psicólogo porque has bajado 40 veces otra persona podrías hacerlo tiene que ir con alguna ayuda tus hábitos entonces para ayudar a mantener en el tiempo esos hábitos que es lo que el balón hace el balón te ayuda a mantener hábitos si tú eres una persona que tiene unas cuantas libras de más quieres un empuje es lo que el balón te va a ayudar doctor para culminar sabemos que con temas de sobre todo de salud no es que se pueda dar un precio a simple vista o decirlo así como si fuera una cotización normal de un carro o algo así pero alrededor de cuánto sería el precio de este proceso más o menos está alrededor de los 3 mil 3 mil 500 dólares ok quiero decirles también pero hay que ver costo-beneficio 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 de no tener que comprar medicinas para la hipertensión para la diabetes que no sufrir de ninguno de estos problemas y estar en el médico más tiempo porque ha bajado de peso y todas estas enfermedades se pueden controlar es más fácil controlar la diabetes cuando no la tienes o cuando estás empezando que cuando ya la tienes por mucho tiempo claro como todo hay varias y obviamente el peso está relacionado a este tipo de enfermedades y lo que quiero decir es que yo me puse el balón gástrico hace dos meses he bajado 17 libras me siento bien lo hice en mis redes sociales en vivo la colocación para que vean que no hay ningún problema ninguna ninguna ningún secreto ningún secreto que el procedimiento es muy fácil dura 15 minutos la mayoría vienen se lo ponen y se van a trabajar esa es la mayoría de los casos y se puede pegar un caldo de salchicha de vez en cuando una apretada bueno la alimentación va a variar ya va a variar y vas a poder comer pero vas a poder comer en porciones más pequeñas y obviamente es el acompañamiento nutricional importante que tenemos el call center con nuestra nutricionista que está siempre pendiente de nuestros pacientes y está llevando junto conmigo estamos rastreando ¿por qué? porque también viene con una balanza y un reloj digital que podemos monitorear tu peso tu peso ya viene parte del paquete es poder monitorear el peso del paciente y poder ver la curva de cómo va bajando cómo va bajando el peso y si hay algún si el paciente se ve que el paciente no está bajando podemos intervenir a tiempo perfecto eso es lo más importante el acompañamiento también con un profesional y que sea el indicado con esto no queremos tampoco alertarlos pero si puede pasar de pronto tragedias como digo no queremos alertarlos pero si prevenir y crear conciencia sobre todo con temas de salud así que nos quedamos aquí con el doctor José Níja ahí con el balón y nos vamos con Gabi que también tiene mucho más con Suzuki gracias mi querido doctor gracias Suzuki gracias acá estoy déjame contarles pilas ñaña ñañita ya llegó las comadres del sabor Maggi y la lechera usted ahora se ve ese gustito porque tiene las recetas más ricas y saludables desde un dólar y además rinde para toda la familia entra ahorita a recetas nettle.com.es y descubres las recetas más ricas más deliciosas y más baratitas acuérdate recetas nettle.com.es ahí están mis ñañitas del alma preciosas como siempre bueno ahora sí déjeme decirte que Suzuki tenía que venir con sus recetas también obviamente del extranjero para traernos cosas ricas y deliciosas oye Suzuki yo veo que este plato está mira fuera de serie y está fácil y rápido ¿no? es fácil y rápido o tiene su proceso mira lo único que tiene el proceso es la masa como pueden ver aquí la masa ya amasa evidentemente y está calientita se amasa en caliente para que se integren todos los elementos ya se deja reposar envuelta en plástico perfecto bueno ahora sí el refrito que no falla vamos a hacer el relleno yo siempre digo que si el refrito es rico lo demás puede pasar por alto ¿sí o no? es verdad es correcto ¿sí o no? es correcto claro el recito el recito el saborcito la cosita ¿y qué tenemos aquí? te voy a explicar aquí puse achiote que en Brasil se llama coloral o colorífico coloritor allá también utilizan achiote listo que le da color que le da color ya cebolla perla muy bien y vamos a poner perejil perejil rico oye si no tuviera perejil o le cambia el sabor si le pongo cilantro puedes ponerle cilantro sí no hay ningún problema hierbita sin ningún problema entonces aquí hacemos el refrito ¿tiene sal? ya tiene salcita nada ok ahora le vamos a poner el pollo porque este es el relleno el pollito que ya desmenuzaste todo desmenuzado pueden hacer lo puedes batir no también exacto como un procesador es mucho más rápido te ayudo te ayudo por favor ya entonces aquí ya mezclamos este va a ser nuestro relleno pimienta oye aquí entre nos Suzuki yo te quiero preguntar que te vi allá casi casi quien tanga oye Suzuki y los corazones ¿cómo los dejaste allá? ¿partidos o no? yo creo que los que se quedaron ¿o tú te trajiste tu corazón partido? los que se quedaron partidos fueron los de ecuatoriano los de acá los de acá se quedaron entonces allá vamos a ir al pi al pi oye Suzuki que lindo haber visto a tu papá después de tiempo muy muy chévere muy chévere tíos, primas, primos mucha familia la nueva generación no los había visto porque tenía más de 7 años que no iba y sabes lo lindo de todo yo digo que que lo bonito que reencontrarse con la familia es también saber que en todo momento los puedes tener en todo momento puedes acudir a ellos es correcto es correcto la verdad es que yo me sentí como que nunca hubiera dejado Brasil que lindo me estaban diciendo quédate hasta después del carnaval porque ahorita en Brasil se está reactivando el carnaval entonces mira es una locura total todo el territorio ¿por qué? por cosas de la pandemia pues prohibieron dos años primero tengo que hablarte como ama de casa Suzuki a mi me encantó ver como tú o sea a través de las redes sociales las tuyas tú compenetras a tu comunidad para saber que tú también eres un ser humano que tienes a tu papá lejos que emigró y todas esas cosas identifican ¿no? por supuesto la gente se siente identificada porque no todo el mundo tiene un familiar mejor dicho todo el mundo tiene un familiar fuera del país que vive que trabaja que no lo ve hace tiempo entonces yo sí traté de representar eso y enseñar un poco de cómo es la familia japonesa-brasilera en el exterior entonces para que la gente vea conozca un poquito no, no, no me adentro tanto porque toda familia tiene problemas que le danse ay, a mí me voy a decir hoy todos los días efectivamente bueno seguimos a ver dándole, dándole ¿en qué momento le ponemos ya le pusiste la sal y la pimienta? le pusiste sal y pimienta entonces ahí lo que tenemos que hacer ya mismo es probarlo para ver si está bien de sal y pimienta si no le pones más le pones menos perfecto ya es cuestión tuya ok vamos a dejarlo un segundo ahí porque Isaac tiene más recomendaciones cuando son exactamente las 10 y 26 de la mañana seguimos con más del programa Isaac se ha peluqueado el compañero se fue a la peluquería se hizo el pelillo ya era hora amigo ya era hora ya tomó cafecito todo bien ¿cómo va el amor? en el amor todo va perfecto todo va muy bien perfecto la voz de la conciencia algo me dijo tenemos un cafecito pendiente con la voz de la conciencia así es y espero que también tenga usted tiempo porque por ahí me enteremos de la conciencia que usted sale muy tarde y que no nunca tiene tiempo tampoco para los amigos como nosotros dos cafés perfecto entonces dos cafés tenemos ahí un abrazo para mi amigo Marito que está en el switcher ahí por si acaso les quiero hacer una pregunta importantísima hoy aparte nos hemos peluqueado porque aparecíamos con el payaso por ahí 10 y 27 y les quiero preguntar por si acaso le está costando alcanzar el sueño por las noches sufre de insomnio y la mente no le deja dormir porque anda pensando mil y un cosas pues yo les traigo la solución Multimac Sleep te reduce el 58% del tiempo en quedarte dormido mantén el sueño profundo toda la noche y lo mejor de todo es que te despiertas totalmente descansado así que ya sabes dormir bien ya no es un problema con Multimac Sleep a dormir como un bebé a dormir como un bebé ahora si señoras y señores desde el año pasado ya teníamos que emitir facturación electrónica facturas electrónicas ahora todo es electrónico el día de hoy nos visita un especialista porque vamos a hablar sobre este tema interesante aquí atrás está el cuchicheo el cuchicheo por eso es que estoy ¿qué cosa? ¿por qué están hablando de mi corte de cabello? el café de Dream Team ¿el café de qué? Dream Team el Dream Team así es lo que pasa es que ya aparecía Crusty el Payaso cosas chusas que me salían por la parte de acá vamos a ir mutando muy pronto vamos a ver una nueva faceta te va a poner barba ahora yo creo que nosotros deberíamos de tener un segmento por favor apoyen la emoción la emoción deberíamos de tener un segmento de lo que se habla en redes de nosotros tenemos que preguntarlo acá si somos la fuente podemos preguntar o no podemos preguntar ¿cómo qué? ¿cómo qué? a ver voy yo primero Isaac Isaac es verdad es verdad en la silla en la silla esto es una sola pregunta o una sola respuesta eso es verdad ay Miguelito Cedeño Isaac Ligado es verdad ay Miguelito le mandamos un besito al cielo a ver este es verdad Isaac que has terminado tu relación con Úrsula música de suspenso por favor a la yugular es el efecto es el efecto es el efecto José Luis tanananan no esa es esta la yugular bueno esa no es la música de suspenso bueno pero en todo caso los lentes por favor los lentes ¿terminaste o no? sí o no tengo lamentablemente que decirle a todas esas páginas de farándula corte comerciales no 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 ningún corte comercial todo lo que están diciendo que supuestamente hemos terminado déjeme decirles que lamentablemente no es así ¿por qué? porque lamentablemente para ellos lamentablemente para ellos estoy diciendo lamentablemente para estas páginas de farándula que emiten comentarios negativos no es así la realidad es diferente ahora piensa que porque no hemos subido fotos aquí justo te iba a decir eso amigo es que no es necesario estar publicando estamos peleados primero que nada primero que nada estamos viviendo situaciones y momentos complicados que donde salimos a comer y estamos aquí subiendo fotos y a la vuelta de la esquina no pero subes más tarde pues están así traca traca oye pero puede subir el otro día claro pues pero amigo yo te di una cosa en el teléfono tenemos un gajal de fotos que tenemos que todavía subir y aparte de algunos videos que tenemos todavía como dice en el barrio un gajal de fotos y aparte de videos que te apoyo yo te apoyo porque uno no tiene que subir para que la gente sea feliz uno sube cuando uno quiere no para que el otro piense por ejemplo dice oye Gabriel hace el tiempo que no va a hacer el ejercicio yo ejercito todos los días camino y no todos los días te vas a decir estoy caminando estoy caminando estoy corriendo estoy corriendo no me explico por ejemplo Marito subió que el día viernes se fue al IVAR o se estuvo ahí se vio domingo nos debemos a un público llegó el pastor porque tranquila le vamos a brindar todos los votitos que ellos quieren y es verdad nosotros también tenemos que compartirlos y nos debemos a usted pero yo sí les voy a decir algo estamos contentos y la relación va para la vida pero yo sí voy a decir algo Gabriela Pazmiño Emiliana Valdés y quien les habla pasado el feriado de fin de año llegó Isaac oye que no has pasado con un feriado en el fin de año ni una foto nada ya como el post de seguidores oye ni una foto nada porque generalmente como son fiestas especiales uno como que pone la fotito decían a nuestros seguidores un feliz año y una feliz navidad pero es que igual como dice el nanay pues entonces las tres racks le salimos a preguntar bueno el próximo sentarse ¿quién es tú José Luis? fue una decisión que nosotros todos me encanta mejor aclarado todo en la vida después regresamos con José Luis ¿quién canta mejor Mario o yo? tú esto tiene que ser electrónica y esto también va a la parte económica la facturación ahora tiene que ser de manera electrónica ha creado muchas dudas muchas incógnitas ¿cómo debo usarlo? ¿cómo debo generarla? ¿quiénes son las personas que deben realizarla? pues el día de hoy nos visita un especialista licenciado en administración de empresas Raúl Paúl García Raúl García muchísimas gracias por visitarnos el día de hoy es importante aclarar estas dudas ¿no? porque como lo decía hace un momento hay personas que no saben básicamente qué es lo que hay que hacer y quiénes son las que deben emitir esta facturación electrónica bienvenido buenos días bueno antes que nada muchas gracias por invitarme es un placer estar aquí y poder solventar alguna de las inquietudes que tengan las personas bueno facturación electrónica hasta ya hace muchos años las empresas la podían utilizar como un método de automatización en el tema de cobros y demás lo que sucedió desde el año pasado fue que se puso una norma donde ya todas las personas estamos obligados a llevar la facturación electrónica excepto los negocios RIMPE que facturen hasta 20 mil dólares el resto de personas todos tienen que cumplir los parámetros todos los profesionales tienen que facturar tienen que trabajar en esta metodología siempre y cuando cumplan este parámetro de facturar más de 20 mil dólares ok ¿cuándo es RIMPE y cuándo no es RIMPE? bueno es una denominación que te da el SRI es un negocio popular depende de la cantidad de facturación y a lo que te dediques depende del valor que te factures es correcto y tienes título o no tienes título también influye cuando eres un servidor profesional o un servicio profesional eso sí tienes que emitir una factura electrónica ¿con IVA? depende si cobras IVA o no cobras IVA eso no tiene nada que ver con el tema de la facturación ok perfecto ahora lo podemos hacer nosotros por ejemplo yo les voy a confesar yo soy una bestia yo extraño el papel hacerlo en el papelito copiar del uno y del otro yo no sirvo para el tema electrónico pero a mí me ayuda mi esposo entonces yo le digo mi amor mira ve rácate esta de aquí hazmela no seas malito mándamelo podemos hacerlo nosotros personalmente tenemos que de ley contratar a un contador para que también mande mensualmente ya sé están poniéndose ustedes malcriados mensualmente el tema de la factura bueno básicamente todas las personas lo pueden hacer de manera automática si es lo que hicieran pero si tú necesitas llevar contabilidad ahora es obligado llevar contabilidad es que tienes que trabajar con un contador claro pero lo puedo hacer yo y mensualmente como hacía cuando era papel le informaba o ya en el sistema están las facturas que estás emitido se lo puede hacer así correcto sigue siendo igual la única diferencia es que en lugar de imprimir la factura la puedes hacer de manera digital claro cuáles son básicamente los beneficios que implica realizar la facturación electrónica porque claro está que antes uno con el papel podía hacer algún pero ahora con la facturación electrónica hay un registro ya virtual en la que uno puede tener ya constancia de aquello y es más complicado poder realizar estas cosas por izquierda tiene que ver algo ahí sí pero vamos a las partes de las ventajas donde ya no vas a tener que llevar un registro general o nacional o a fin de año saber si emitiste una factura y todo lo que te emiten siempre tienen pero mejora ya no tendrías que llevar ese registro físico inclusive las facturas de lo único que uno compraba que tenía que archivarlas guardarlas ponerlas enero y no las archivaba así para después empezar a repartirlas en el momento que te toca declarar sino que ya automáticamente está en el sistema ya tú pones tu número de cédula y RAC sale todo lo que tú has pagado lo que tú has comprado y todo lo demás está registrado en el sistema ¿no? sí básicamente va a ayudar y va a fomentar que puedas tener un registro ya no vas a demorarte tres meses o cuatro meses en buscar información si se te pierde no pasa nada porque todo está registrado en un sistema digital donde vas a poder llevar un registro completo anual, mensual y más bien vas a tener una automatización vas a poder llevar un mejor control de lo que estás haciendo ¿uno puede sacar la facturación de manera personal o tiene que de leer estar aliado o hacerlo a través de alguna de algún tipo de empresa? porque hay empresas que están encargadas de esto pero también tenía entendido que uno podía hacerlo de manera personal poder sacar esta facturación electrónica y llevarlo uno mismo y la firma la firma electrónica y también la facturación electrónica ¿no tiene entendido eso? no sé si me estoy equivocando la firma electrónica es un proceso aparte claro, totalmente correcto pero cualquier persona puede tener en este momento facturación electrónica sin necesidad de una empresa sin necesidad de una empresa eso puedes hacerlo vía SRI lo que hacen empresas como la nuestra es darle un servicio para las personas que no saben cómo llevar o que tienen alguna complicación de cómo llevar el tema de la facturación como yo como tú les ayuda y les prestan ese servicio también de ayuda para realizar de ayuda básicamente para que pueda hacer el seguimiento y les permita que las personas que aún no se han involucrado en el tema de las facturas tengan un soporte de la mano y claro está que están las herramientas del SRI pero estos servicios permiten a las personas tener un mejor valor agregado un mejor servicio llevar un mejor control cosa que no podrían llevarlo directamente claro, correcto pero yo sí creo que también a muchos por ejemplo personas un poco mayores a mí que no han estado acostumbrados sino que son acostumbrados realmente al tema del papel que ni siquiera hasta le tienen miedo al tema de lo que es hacer una transferencia por ejemplo sino que van y hacen el depósito si les cuesta un montón sí, claro obviamente hay una etapa de transición como ya les mencionaba ya teníamos algunos años lo que hizo fue ponerse un límite al final de la obligación y esto permite que obviamente tengas una mayor también oferta porque ya hay muchas empresas que se dedican a ofrecer este servicio ya hay menos desconocimiento en esta área entonces sí se han abierto las puertas obviamente para nuevos modelos de negocios se han abierto las puertas también para ayudar y apoyar a estas personas que desconocen de alguna manera rápidamente ¿es más costoso? ¿cuánto es el costo de...? no, realmente no depende hay decir números pero hay 15 dólares hasta 50 60 dólares de servicio o sea los costos varían dependiendo de la cantidad de factura que tiene que meter de la persona es correcto muchísimas gracias por habernos visitado gracias a ti licenciado muchísimas gracias por despejarle tantísimas dudas que teníamos pero ahora es momento mi querida María Rosario de continuar con más de nuestro programa con José Luis que tiene una excelente recomendación José Luis aquí estoy chicos para decirles que ¿saben por qué su cuerpo necesita magnesio? porque regula más de 300 funciones bioquímicas el magnesio ayuda a la obtención de energía a la reparación de tendones previene daños buculares acelera la recuperación estimula el cerebro y te relaja el estrés entre otros tantos beneficios entonces te pregunto ¿estás tomando magnesio? no pues te recomiendo Multimac único con 4 fuentes de magnesio orgánico que te brindan una mejor absorción así que ya sabes para que tu cuerpo funcione en su mejor versión toma Multimac porque si es magnesio es Multimac ahí está ayudando en Canon estuvimos nosotros vamos a hacer una breve pausa pero cuando regresemos tendremos más entretenimiento más información al más puro ya está acá el pastor José hablarnos también de algo importantísimo el día de hoy ¿cómo sobrellevar la muerte de un hijo y un bebé? ¿cómo sobrellevar la muerte de un hijo? de un niño de un niño y un bebé bueno esto luego del corte comercial ya regresamos con más noticias de la mañana muy bien estamos de regreso para contarles a todos ustedes que renovar su afiliación Super Maxi es muy fácil escanea el código QR que está en pantalla actualiza tus datos y listo ya estás participando por una experiencia soñada también puedes renovar su afiliación ingresando a www.supermaxi.com o en todos los Super Maxis y Mega Maxis del país hasta el 28 de febrero Super Maxi el placer de comprar vamos a continuar con más de nuestra deliciosa receta por supuesto de las manos de nuestro querido Suzuki y ya tiene casi listos los muslitos lo vas a freír ¿verdad? así ya hicimos la masa ya la rellenamos y ahorita la parte de freírla hay que pasarla por huevo fritura profunda fritura profunda por huevo la pasamos por huevo por la panadura y así queda esa ya está la cochinia frita la cochinia frita la cochinia frita muy bien vamos a continuar con más de nuestro programa con nuestro segmento espiritual y luego volvemos con estas delitos muy bien cuando son las 10 y 51 ya estamos en este segmento que a usted tanto le ha gustado nuestro segmento de espiritualidad con nuestro pastor Josué Rincón y el tema que vamos a tratar a continuación no sé si has pasado por eso en algún momento de tu vida de haber perdido un bebé en etapas estacional ¿cómo podemos superarlo? ¿por qué pasan estas cosas? ¿cómo tener esa conversación con Dios para que nos traiga paz a nuestra vida? esa es la respuesta que tiene aquel pastor aunque sabemos pastor que está pasando un momento difícil nos solidarizamos con usted la semana pasada cantábamos con alegría que venía un tercer bebé su esposa Génesis a que le mandamos un beso grande lo perdió y ahora nos toca hablar de este tema pastor ¿cómo superarlo? y lo sentimos bueno quiero ser muy muy sincero y decir que es como una carga de emociones porque a veces se piensa que uno los que estamos quizás en constante consejería o ayudar a los demás como bueno tú siempre escuchas y hablas y quien te escucha es como complicado yo me acordaba que que sí con alegría lo contaste y yo decía el siguiente lunes no quisiera ser alguien que no soy o sea quisiera ser quien quien soy realmente y y si no se fue fácil realmente estos días porque uno siempre no sé si les pasa pero uno siempre se idealiza tiene sueños ya yo le había puesto un nombre aunque solo tenía siete semanas tenía voy a cumplir dos meses pero ya yo le había puesto un nombre para mí era niña le iba a poner a Abigail y es difícil para quienes lo hemos transitado también para decir por lo mismo el oído lo dejan y sin embargo le queremos agradecer por que esté acá para tocar un tema tan sensible que toca su corazón sí y yo sé que no soy el único porque muchos más quizás lo han de haber vivido pero yo creo que hay algo que me marcó que lo hablé con mi pastor y me decía mira ese niño o esa niña era tan amada por Dios y era tan especial para Dios que Dios la quiso tener cerca y Dios la quiso tener cerca muy pronto sí mira la ciencia porque los doctores nos dijeron que cuando un niño se pierde entre los tres primeros meses es porque hay una mal formación genética probablemente puede haber sido así quizás no es lo que dice la ciencia y también tiene valor quizás sea así pero me quedo con eso que era un bebé muy especial para Dios que Dios la quiso tener muy de cerca la quiso mira como ya lo digo así y también lo que lo que yo tengo que decir ahora en adelante y se lo aconsejo a la gente es que es cuando cuando ya no tienes un bebé no es como yo tengo dos hijos pero yo digo yo tengo tres hijos dos conmigo y uno está con mi padre celestial incluso yo el eco lo puse en la foto en una foto con mis dos hijos ahí está Sarai, Timothy y mi amiga ahí que si tal vez no lo es cuando la ve en el cielo porque lo voy a ver la voy a ver pues yo tengo tres hijos dos muy especiales conmigo y una muy especial con Dios yo creo que quisiera animar a las personas que quizás han pasado por eso que tal vez pongan el eco o la figurita de su bebé en un retrato que es un recuerdo porque sigue siendo tu hijo porque desde el momento que ya latía su corazón era una vida es una vida entonces tenerlo allí y también lo que hicimos nosotros fue tal vez en el patio hicimos como un tiempo enterramos porque mi esposa expulsó ¿verdad? y enterramos pusimos un girasol y recuerdo que mi niña Sarai de cuatro años me decía papá pero no nos podemos ir y le decía ¿por qué? porque hay que esperar que Jesús mande agua, lluvia y crezca el bebé entonces eso fue también como una mezcla de emociones y ella nos decía papá la bebé va a crecer tanto, tanto, tanto que papito Dios lo va a coger en los cielos ¿verdad? también es un proceso no solo de los padres sino también cómo asimilarlo con los niños yo creo que todo tiene su tiempo y si hay un tiempo de llorar hay que llorar y luego hay un tiempo de reír pero no podemos reprimir eso tampoco claro que sí y cómo cómo hacer porque usted está muy pegado a Dios pues pastor y todo pero pero esas personas que quizás no no le están tanto cómo hacer para no renegar ante Dios es decir ¿por qué esto me pasó a mí? te comento que yo a mí yo perdí un niño pero él tenía tres años él falleció de un cáncer y lo primero que uno dice es pero por qué a mí habiendo tanta gente mala tantos delincuentes ¿por qué a mí? que yo trabajo yo estoy yo estudio tengo tengo una familia ¿por qué por qué por qué me haces esto a mí? ¿cómo hacer para cambiar eso y preguntar para qué? bueno dos cosas la primera yo creo que Dios no se resiente porque uno le reclame Dios no no se pone malo deja de escucharte porque uno le reclame es más el rey David en los salmos reclamaba y decía pero por qué otros prosperan que hacen las cosas malas y yo no ¿por qué a otros les va bien? entonces yo creo que cuando uno se acerca delante de Dios a abrir su corazón a derramarse dice la Biblia que él no desprecia el corazón contrito y humillado así que cuando uno se acerca a Dios quejándose enojado el Espíritu Santo da un corazón sincero ¿verdad? y empieza a hacer una obra que no lo puedo entender dice la Biblia que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento yo no entiendo pero su paz sobrepasa mi entendimiento entonces mi recomendación es acercarse a Dios tal cual como está y él hará la obra lo segundo es a pedir una ayuda tal vez espiritual con un pastor con un cura pues con una persona espiritual que te pueda ayudar ¿verdad? que te guía la palabra de Dios o una ayuda psicológica que es muy buena también es muy buena la ayuda psicológica en estos temas casualmente pastor yo me llamaba mucho la atención lo que usted decía primero enseñarle a su a su bebé desde el amor con el ejemplo sobre la esperanza sembrar una semilla en medio del dolor te genera esperanza y eso fue maravilloso pero usted decía tuve que hablar con mi pastor ¿ya? es como que ok si estoy tan conectado con Dios y sé que que mi oración puede llegar un poquito más al proceso sin embargo usted como hombre se reconoce que no es posible sino también con ayuda porque la Biblia dice que mejor son dos que uno porque si el uno cae el otro lo levanta pero hay del solo que si cayere quien lo podrá levantar entonces siempre es bueno la compañía la verdadera amistad que te pueda levantar cuando estás caído ¿qué tal si oramos? por todas aquellas personas no sabía eso me lo meto mucho también y que bueno que lo hayas podido superar aunque yo sé que quizás eso toma quizás toda la vida y antes de la oración pastor como usted que ustedes que son hombres como darle esa esa paz a su esposa como poderla sostener porque yo entiendo el dolor del padre pero el dolor de una madre si es eso no o sea es que no tiene nombre si 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 mi esposa cada cierta casa dos tres horas se acuerda y es como que se va yo creo que lo mejor que uno puede hacer es escucharlas abrazarlas y si sientes de corazón decirle algo decirle y llorar con ella ella necesita pasar contigo ese proceso no dejarla sola que tal si oramos padre te damos gracias en esta mañana por este día padre gracias por todo padre gracias por todo porque esa es tu voluntad padre gracias porque en el camino algunos se entendieron otros se entenderán padre que tu eres el dueño de la vida y la muerte y que todo es parte de un plan todo es parte del propósito oramos por esperanza y consuelo por todas aquellas personas que hemos perdido a un hijo o un ser querido y creemos señor que está en tus manos está en tus brazos porque de los niños es el reino de los cielos bendice esta semana bendice Ecuador Guayaquil y guárdanos de todo mal en el nombre de Jesús amén pastor nuevamente lo abrazamos abrazamos también a la pastora Génesis le mandamos un beso grande y a todas las mamitas que están pasando por ese momento me quedo con esa semilla de esperanza y también que dos son mejor que uno abraza a tu pareja y aférrate al amor de Dios pastor gracias por haber estado con nosotros creo que me están hablando por el apuntador vamos a continuar con más el programa diciéndoles a todos ustedes que Noticias de la Mañana llega gracias a Yambal que nos presenta Total Block que tiene todo lo que un gran protector solar debe tener para proteger tu piel de todos los daños del sol Total Block de Yambal expertos en cuidar lo más valioso y las comadres del sabor nos traen recetas ricas saludables desde un dólar entre a recetas Nestlé.com.es y ahorre con las comadres del sabor gracias a todos nuestros oficiantes por ser parte de Noticias de la Mañana y aquí tenemos los mulitos riquísimos de Suzuki Cochina hasta mañana chao chao